Regreso a Char, flota a Protoss en la órbita alta del planeta Char Vamos a ver ¿Has conseguido localizar el Cristal Calis? Así es, percibí su poder la última vez que estuve en este planeta Sin embargo, nuestros sensores detectan una inmensa fluctuación de energía en su ubicación Y soy incapaz de identificar su origen Debería ser evidente, guerreros El origen es la propia supermente Cuando los cerebrados se fusionaron, debieron hacerlo en las cercanías del Cristal Calis De cuya energía ahora se alimentan Seguramente haya varias proles protegiendo la zona Es arriesgado, pero si damos un golpe rápido y brutal Podríamos abrirnos paso a través de sus defensas y escapar con el Cristal Camaradas, es posible que tenga una alternativa Dado que la supermente todavía se está gestando Tal vez podríamos intercedir en su control sobre las proles Si conseguimos dañarla lo suficiente Los cercanos podrían aletargarse Lo cual nos daría algo de tiempo para recuperar el Cristal Calis Un plan arriesgado, joven Arcanis Tu valor es comparable al del poderoso Tashadar Me halagas en exceso, noble cero amor Apenas soy digno de pronunciar su nombre Que conmovedor Mira, cualquier plan podría funcionar Pero no podemos perder el tiempo Puedo controlar algunos Zed temporalmente y daros algo de apoyo Pero cuanto más tardemos, más probabilidades tendremos de perder de nuevo los dos Cristales De acuerdo Ejecutor, despliega tus fuerzas Que a Doom te acompañe Bueno Ahí estamos Sentar otro Tashadar Vale Voy a checar una cosita Que no sabía si se estaba escuchando bien Supongo que sí, se habrá escuchado todo bien Entonces, los objetivos son No, no, no Que quería hablar, hijo de puta Los objetivos son, he dicho Recuperar el Cristal Calis con una sonda o un zángaro O causar suficientes daños al supermente para que entre en recesión O sea, tenemos aquí para elegir Entre los dos objetivos Iba a comentar algo antes de que me lo confirmaran aquí leyendo los objetivos Pero, parece que vamos a poder controlar fuerzas Zerg Ya que Karrigan está de nuestro lado Parece que vamos a tener una base Zerg No sé si estará por aquí por algún lado del mapa Pero, digo lo de siempre Hace bastante que no juego Y tengo las teclas por defecto No me voy a acordar de todas las hotkeys Así que voy a ir un poco lento No va a ser como en Starcraft 2 Que... Que voy super rápido Así que... Y aparte, muchas de las hotkeys estarán muy mal puestas Por ejemplo, creo que las sondas serán a la S Pero para hacer Silots me parece que tenía que pulsar la O o la P o algo así Así que... Vamos a darle Tenemos una base Zerg Vamos a empezar a recolectar aquí Esto va a ser control 2 Esto va a ser control 1 Vamos a ir haciendo sondas Ah... Los zánganos son con la O Pues ese O está... Tengo que mirar al teclado porque con una sola mano no puedo hacerlo Esto va a ser control 3 El observer control 4 Vamos a ir enviándolo Vale Vale Sondas y zánganos A recoger Ah... Debería sacar mejoras Vale... A la mierda mi sonda No es mal que tengo otra A la mierda mi sonda por... No estará atento Esto es una mejor Tengo otra sonda por... Por el lado izquierdo Vale... Está todo rodeado de colonias de esporas Son detectoras y... Así que no puedo arriesgar demasiado a... A mi sonda No sé que he construido algo He pulsado SS así que creo que he sacado... Overlords Tenemos una posible expansión aquí Vale... No hay ninguna... Si... Hay una colonia de esporas Hay hidras Me están detectando Y me atacan por aquí Esto es control 3 Me da mal que tenía un cañón de potones de ahí Tengo que empezar a sacar gas en algún momento Aquí he sacado overlords Bueno... Me sirven para el supply Pero no quería sacarlos tan pronto Esto va a ser una colonia hundida Era con la H Para proteger la línea de minerales Creo... Cada vez que hay una misión con... Con dos facciones controlables Lo mejor es... Solo sacar mejoras y unidades de... De una sola Porque... Sacar mejoras de todo Es muy caro He vuelto a sacar overlords Sin creer fácil Es muy caro Y es mejor... Es más óptimo Sacar... Por ejemplo voy a ir con... Full protos Ya que es la campaña protos Voy a sacar... Todas las mejoras terrestres de... De los protos Y... Y al Zerg Voy a hacer un montón de colonias hundidas Para que se defiendan... Por sí mismos Y poco más No voy a mejorar nada del Zerg Porque... De hecho... Vamos a hacer... Con... ¿Qué se construye con la V? No, con la B B y... BB Esto era BB Y luego BH O... Ah, es todo el todo La S O BS Para las colonias hundidas... Pero... Voy a hacer algo de entidad aérea en la base Zerg Pues si acaso me atacan con... Con naves Vamos a investigar un poco por abajo... El... Podemos... O dañar a la supermente que está aquí Son los dos objetivos que tenemos O... He perdido otro observador Fuck... Estoy muy lento... Estoy muy lento... Ah... ¿Qué iba yo a hacer? ¿No hay gas? ¿En algún sitio? Hostia, está a tomar por culo el gas... No, pero esto es un gas destruido... Creo... ¿Cómo era el asimilador? ¿Era VA? ¿Era CEA? ¿Cómo se construía aquí? Nada... Esto es un gas destruido... ¿Dónde coño hay gas? No... Eh... Vale... Eh... El gas está en la base Zerg... Te obligan a... Te obligan a sacarlo aquí... Porque si no... Dice... Puedo ignorar la base Zerg... Se construía dos teclas diferentes... Esto es con la B... Y asimilador... No, aquí es extractor... Es con la B... Joder... Aquí hay hotkeys diferentes... Está... Vale... Estoy sacando ya el más uno de la taqueta terrestre... Vamos a sacar otra forja con la... Eh... Vamos a sacar accesos... Esto... Debería ser con la A... Sacan a mi observador... Porque tienen... Ah... Tienen un... Un super amo ahí... Las dos colonias hundidas creo que no van a ser suficiente... Voy a traer a... A los protos... Aunque no están mirando... Mira, mira... Si están mirando... No sé... Vamos a esperar a que... Focusean a la colonia hundida... Y ahora atacamos... Creo que no va a ser suficiente... Traer a... O sea... Que no va a ser necesario... Traer a los protos... Ehh... No ha sido... Sabio... Vamos a dejar esto por aquí... O sea... Con una hundida... La han quitado la mitad... No sé si... No creo que necesite la... Velocidad de hacer links... Vale... Eh... Tenía esto en Control 2... Control 3 para el ejército... Vale... Control 3 ya no va a ser el ejército... Van a ser los gates... Ah... Esto era con la B o con la V... Es que... En ambas facciones cambia... Esto era... Es con la C... Y esto es... C-E-S... Vale... Vamos a hacer... Como tenemos dos bases... Estoy flotando ya bastante... Son... Van a ser cuatro gates... Más o menos... Igual necesitaría otra... Colonia hundida... Una colonia esporas... Por aquí... Nunca se construyó al final... Mi... Esto como era... BH... Creo... BH... BB y luego BH... O B... Lo que sea... Ahí está... Vale... Una... Y aquí vamos a hacer... Por si acaso... Joder... Eh... ¿Con qué botones? BB... Voy a hacer... Mirad... Estos dos... Es que... No quiero tener que estar atento... Va a ser BB... Y BB... Y vosotros aquí atrás... Si tú vas a hacer... Recoger... Entonces... Esto va a ser... Colonia esporas... Todavía se lo puedo sacar... Silots... Voy a sacar unos cuantos silots... What? No se comparte el sub... Eh... Como tenía 11... Ah... Ok... En... En la campaña original... Compartían el supli... Ah... Que es lo... Los pilones son colapes... Eh... La campaña original... Compartían el supli... Aquí tienen suplis separados por Rafa... Ah... Yo creía que iban a compartir supli... Así que... Pues... Me ha quedado supli... Con... O sea... Que no me sirve de nada sacar... Superamos con el Zerg... Porque no voy a estar... Fuera... Ojo... ¿Qué dices? Rafa... Muchísimas gracias por... Por ese pedazo de sub... Muchísimas gracias tío... Por el apoyo... Ah... No se que... Muchísimas gracias tío... Por ese sub... Para sacar el 2... Necesito archivos templarios... Para eso... Para eso... Necesito Ciudadela... La Dune... Y no tengo ni siquiera... Cibernetic score... Voy muy atrasado con la tecnología... Así que... Vamos a sacar... Unos silots... Esto por aquí... Muchísimas gracias tío... Por ese sub... Están atacando... El cañón es suficiente... Espera... No... Ostias... Es un mero de la... Menos mal que... Que los cañones son detectores... Vale... Necesito... Puntos de control... Todos aquí abajo... A ver... Entonces... Ah... Silots... 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 O sea... Mejora... Voy a ir sacando el plasma... Hasta que tenga la ciudadela Dune... Tengo suficientes trabajadores... Yo creo... Muchísimas gracias tío... Por... Por ese... Pedazón de... 3 años ya... Es verdad... 36 meses... Que puto crack... Eres el... Con mucha diferencia... La persona que más tiempo lleva suscrita... Así que... Muchísimas gracias tío... Durante tanto tiempo... Es... Demasiado ya... Muchísimas gracias tío... O sea... Cuatro... A ver... Silots... Silots... Ah... Ya tengo archivos templarios... No sé si sacar el rango... Voy a sacar el rango de los dragoons... Ah... Necesito... Ciudadela D... Adun... Con la C... Ya no me acuerdo de las topkis... No voy a sacar más trabajadores... Creo que está bastante bien saturado... Quizás la base Ferg saque algunos más... Pero... Nah... Está... Está todo bien... Lo dicho... No voy a sacar mejoras del Ferg... Ah... Voy a mantener el observer ahí... Colonias hundidas... Y... Una colonia más de esporas... De... De... Voy a matar al Ragnosaurio este... Que me está... Morstando en mi nota... Silots... Silots... Ya puedo sacar dragones... Pero voy a seguir... Hasta que... No saca la ciudadela... De un Sergan Templar Archives... Puedo sacar el 2-2... Vamos a seguir con esto... De hecho... Esto lo voy a enviar aquí... Lo estamos macriando como siempre... Y luego ya... Voy a sacar unos cuantos... Cerlings... Venga... Ah... Esto va a ser... Por aquí... Por si acaso... Viene un gran ataque por abajo... Pero me voy a centrar en el Protoss... Ah... Velocidad de Silots... Tengo el rango de los dragones en camino... Necesito... Ya puedo sacar Templar Archives... Ah... Esto es con la V... Templar Archives... Esto es con la T... No... Bueno... He construido una robótica... Que no está mal... Ahora no tengo gas... No es suficiente... Vale... Estoy retrasando mucho el 2-2... Y como solo tengo una gasera aquí... Quizá debería expandirme aquí abajo... Para tener la otra gasera... Vamos a echar un ojo... Vale... Ah... C... 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 Y... C... Voy a sacar... A... Zerlings... Porque estoy su playblock con el Protoss... Tengo la velocidad... Tengo el rango de los dragones... Ah... ¿Cómo eran los dragones? Con la D... Dragón, 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 dragón... Mejoras completadas... O sea... Podría sacar más uno aéreo... Tanto de defensa como de ataque... Pero va a ser que... No... Aquí me voy a expandir con el Protoss... Es poco mineral... ¿Cuántos son? Bueno... 2500 mineral... Y das... Voy a expandir con el Protoss porque... Lo he dicho... El Zerf está fácil del bulto... Lo voy a gastar mejor... En ambas... En ambas razas... Voy a enviar un Rambi... Para explorar más que nada... Porque esta base parecía débil... Son pocos... Siloths... Pero ya tienen velocidad... Y ya tienen... Bueno... La velocidad está... Llegando... Ya tienen velocidad justo ahora... Merolador justo... Estos son lurkers... No tengo... No tengo visión... Necesito... Necesito el observer... No tengo visión... Vale... Esto está defendido con los... Los... Lo en verdad... Son los lurkers... De Starkepros... Necesito... Detección... Para... Esto es Kolda... Necesito detección... Para pelear contra ellos... Puto Ragnasaurio... De mierda... Vale... Necesito... Algunos Zerlings... Han sobrevivido... Pocos... Ah... Bueno... Para cubrir esta base... Ah... Coño... Ahí está... Vale... Ah... Y aquí... Pylons... Que voy a poner cañoncitos... ¿Puedes construir? Porque esta base está muy cerca del enemigo... Esto va a empezar a ser... Control-2... Porque la vas a hacer... Ya no la... No... Si que necesito algo... La vas a hacer... Polonia Esporas... Ah... Control-2... Esto va a ser... Control-4... Entonces el Army principal... Esto es el Rambi... Ah... El Army principal... Va a ser Control-6... Entonces lo puedo seleccionar... 12... Necesito detección... Y que ya la tengo aquí... Ya puedo sacar... Observers... No... Necesito... En este... Observación... Ah... Con... 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 Consultro este Rambi... Le quito 1... Le añado un... Mierda... Le quito 1... Le añado un... Observer... Cómo se hace esto... Vale... Ah... Control-5... Y para adentro... Me están atacando por aquí... Es un Overlord... Ahí está el Lurgr... Hay otro Lurgr... No, no hay ningún Lurgr más... Vale... Ah... Puedo sacar el... más luz de plasma. Dragón, 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 dragón. Ese dragón no puede salir de ahí. Debería destruir ese pylon. Vamos a ver el Ramboi. El Ramboi está... ...haciéndolo bien. No, me han destruido los servers. Le he acercado demasiado a las primeras escuelas. Vamos a enviar unos Zerlings para apoyar. Son solo tres, pero bueno. Aquí ya puedo recoger gas. Esto va a ser con un asimilador. Ah, necesitaba aumentar mi income de gas, por eso he ido a tomar esta base. Bueno, el Ramboi lo está haciendo muy bien, aunque necesito otro reservador. Templar Arcade, ya puedo sacar una transición de gas. Los Lurkers están destruyendo al Ramboi. Hay demasiados Lurkers. Voy a destruir lo que pueda. Ah, de hecho debería retirarme. Tus fuerzas están siendo atacadas. Vale, se ha destruido. Ya vas a estar bien. No tengo nada de bruto, nada. Si necesito enviar... ...a tres dañetas. Vale, esos tres al gas. Y... ...esos tres al mineral. Vale, si me atacan por abajo estoy bastante... ...mal de antiaéreo. No necesito cañones. Con tres voy sobre el pequeño Ramboi de... ...casi me pilla en la transición. De hecho es más grande de lo que parece. Es el Ramboi. Ah, pero está muerto. Cerlings divididos por aquí. Y esto es bien. Y esto es lo peor para tener formas de detección ahí. Vale, el Ramboi está muerto. Un pequeño cañoncito por aquí para cuando envía el ejército no estaría mal tampoco. Más dos de ataque terrestre en camino. Más dos de defensa terrestre en camino. Xilot, Xilot, Xilot. Como voy de supli. De supli voy bien. Vamos a hacer links aquí. Esta es la magia defendida. Voy a enviar un par de Overlogs como detección para mi siguiente Ramboi. Esto va a ser... Control más... Control... Vale. Quito dos. Añadimos los Overlogs. Fuck. No quiero que me venga. Se me olvida cómo se hacen estas cosas. Control cinco. Atacar. Necesito eliminar la colonia de todas antes de que me jodan. Xilot, 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 Xilot. Esta base... Con los tres cañones de fotón debería aguantar. De hecho, ha venido algo volador porque... O eso es una grieta en el... O eso es una grieta en el... Vale, pues solo queda... Xilot, 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 Xilot y mejoras. Debería sacar un ataque a la foca. Ok, mutillas. Por eso dice el antiaéreo. No sé si van a aguantar mis cañones de fotones. No sé yo si van a aguantar. Han aguantado, pero... ¿Con qué se construye con... Hostia. Si estaba usando... Vale, han destruido uno de los cañones. Voy a poner... Otro más. Hice bien en tener antiaéreo ahí preparado. El Rampai... Estoy esperando a los putos... Necesito velocidad de Overlogs. ¿La puedo sacar sin guarida? No la puedo sacar sin guarida. Voy a gastar casi en la guarida, pero... No me renta mucho eso. Es que hay mucho luter en la trabosa. Xilot, 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 Xilot. Vamos a enviar Rampai. Voy a enviar el antiaéreo también. Voy a enviar todo lo que tengo por aquí. La detección llegará. De hecho... Nada, voy a hacer la detección. Es que van muy longos. Debería... A ver si lo mato antes de que... Bien. Antes de que venga el otro lurker necesito la detección más cerca. Porque ahora mismo no puedo pelear ahí. Acércate, acércate. Vale, ahí tengo la detección. Nice. Ya podemos atacar. Hacemos la detección aquí cerca. Esta base está afuera. Vamos a seguir enviando refuerzos. Vale, por aquí... A Zerlings. Vamos a enviar otro... Pequeño Rampai de Zerlings. Que no saque nada. No quiere decir que no pueda... Al menos gastar la larga... Movimiento del superamujer. Vale, envían refuerzos. Pero es antiaéreo. Y yo... Me estoy centrando en terrestre. Esta base está completamente limpia. Me podría expandir aquí y tener... Tener más gas. Vamos a limpiar esto. Vale, limpiamos. Vamos a la izquierda. Silot, 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 silot. Como van a las mejoras. A punto de terminar. Un drop grande. Por ahí abajo. Un drop bastante grande. Pero tengo suficientes fuerzas aquí. Vendría bien algo de... De daño en área. Pero bueno. Vamos a sacar el 3-3. Vamos a ir con los Zerlings. Voy a enviar Zerlings... A hacer un poco de Stout. Seguí androcando. Oh, hay un Infestor. Ok, otra base por aquí. Silot, 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 silot. Mejoras. Debería haber sacado... Debería haber sacado otra fuerza para el 3 de plasma. No voy a sacar Templars. Como mucho para cerrar, entonces. Esto lo vamos a sacar por aquí. ¿De gas? ¿Cuántos gas estoy sacando? Suficientes. Está... Siete. Vale, me queda Sublight Lock. Han destruido uno de los cañones aquí. Ojo. Que ya no tengo el ejército principal por aquí. Vamos a sacar los cañoncitos. Que por aquí venían rampas de... De Zerlings. Ok. Colonia un tira. Y una mutilla y no tengo antiaéreo, tío. Son dos mutillas. No tengo nada de antiaéreo, eh. Puedo atraerlos hacia los cañones. Eh, está tronando. Vale, no, falta esto otro. Vamos a ir enviando rampas de... De Silots. Vale, esto es una isla. Por eso están dropeándolo. Ya tengo velocidad de... No, no son ellos. Se van... Se van por arriba porque no tenía espacio para pasar por aquí con los Tempest. Vale. Ah, vamos a bajar todo de la rampa. Ya os dije el Path Funding de Starcaf 1 es un poco mierda. Así que cuando hay un terreno estrecho... Les cuesta. Silots, 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 Silots. Estoy Sublight Lock. Vamos a poner esto por aquí. Los Dark Templars podrían estar bien. Ah, todavía no he decidido si... Atacar a la Super Mente. Vale, esto no está rontando. Todavía no he decidido si atacar a la Super Mente o... Recuperar el Crystal Calice. Creo que voy a atacar a la Super Mente porque suena más divertido. Creo que voy a atacar a la Super Mente. Estoy casi maxed out con el T-Lot. Apuro, Silot, Dragón. Y el 3-3 está en camino. Lo voy a atacar 3-3-3. En algún momento. Vale. Ramboy de Silots. Atacamos con todo por aquí. Vamos a ir atacando con todo. Tenemos algo de detección, pero tengo que cuidar a los Ovlors. Que no se me mueran. Colonia de Esporas, Cicetra. Y atacamos. Los Ovlors tienen que aguantar porque son mi unidad de detección aquí. Y la necesito para esos Lurkers que están por ahí. Justo. Está rodeado de colonias de Esporas. Se me van a morir. No tengo detección aquí. Necesito que maten a esta colonia de Esporas para poder ir por abajo. Aparte hay anti... Necesito matar a este bicho. Se suicidan con mis unidades aéreas. Necesito visión del Hague Ground. Sin visión del Hague... Ah, y eso es. Vale, ya puedo pasar por la detección. Que me están matando con los Ovlors, yo creo. No, hay un... Mierda. Hay un guardián. Hay dos guardianes. No tengo suficiente... Necesito dragons. No tengo suficiente anti-aéreo para esos guardianes. Va a caer todo mi ejército. Vamos a caer matando todo lo posible. Porque a esos guardianes... No voy a poder matarlos entonces. Ah, mire puta también. Voy a expandir a... Esta va a ser aquí por el gas. Aunque estoy flotando... Nada, estoy flotando como un cabrón. En realidad no lo quito. Pero para cuando se me gaste el... El mineral de la principal que... Que le va quedando poco. Entonces, dragón, 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 dragón. Enviamos. 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 Estos me están limpiando porque... No puedo defenderme de los guardianes... Pero aún así... Estamos haciendo bastantes daños por aquí. Está bien. A ver cómo va esto. Vamos a enviar todo esto también. Esto era CA. Asemblador. Voy a enviar... Tres desde aquí. Me atacan la base. Con ultraliscos. Pero yo tenía mi defensa estática. Nice. Esto por aquí. Dragón, 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 dragón. Debería romper... Estos pylons. Para que no se quede esto sin energía. Vamos a poner pylon aquí. Pylon aquí. Vamos a destruir esto. Y el ataque... Sigue. Ahora sí que tengo suficiente dragón sin ataque. Y aquí está la supermente. Para dañar a la supermente hay que recordar... Que necesitamos las energías... De los templarios tétricos. Las energías de los templarios tétricos... La supermente... Se reencarna constantemente. Y por suerte yo he empezado con... Tres templarios tétricos. Vamos a enviarlo con un grupo de control 5... Directamente hacia la supermente. Vais a ver cómo se regenera todo el rato la supermente... Cuando es atacada por... Por cualquier otro... Soldado que no sea un... Templario tétrico. Tengo que destruir los guardianes. Son prioridad. No veo que haya ningún lurker por aquí. Así que deberíamos estar bien si... Mato todo el anti... Ejecutor. El cristal cáliz es nuestro. Salgamos de este horrible planeta... Y regresemos a Sakura. Pero yo no lo he reclamado. Sakura salga regresar. No, no, no. Yo no lo he reclamado. ¿What? Pero si no lo he reclamado. Le estaba pegando a la supermente. ¿Será que...? Oh, espera. Oh, vale. Ya entiendo. La misión no era destruir a la supermente. La misión era debilitar a la supermente. Por eso, en cuanto empecé a pegarla con los silots... Pudo ir a Artanis con sus fuerzas y reclamar el cristal. O sea, no es que lo haya reclamado yo y que se haya bugueado o algo. Es que no necesitaba las energías de los templarios tétricos porque mi misión no era destruir a la supermente. Era solo dañarla para distraerla. Ok. O sea, que funcionaba enviando a los silots a dañar a la supermente. Victoria. Conseguimos la victoria en la misión número 6. He tardado bastante, pero bueno, hacía un tiempito que no jugaba. 267 de APM. Saco más... Muchísimo más APM. Bueno. Muchísimo más no. Saco el mismo APM que si estuviera en torneo en StarCraft 2. Aquí en StarCraft 1 es mucho más difícil que StarCraft 2. Hay muchas más cosas que hacer. Ah, y el control es mucho más difícil. 23 minutos ya no está mal. Creía que había tardado mucho más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!